Aprenda tu cumpleaños en ritmo paseo vallenato, nota por nota, cuerda por cuerda, paso por paso fácilmente. Primera cuerda color azul, segunda cuerda color verde, tercera cuerda color rojo, cuarta cuerda color negro, quinta cuerda color naranja, sexta cuerda color café, el número indica el traste, tu cumpleaños, paseo vallenato. Continúa utilizando el método. Introducción Aprenda tu cumpleaños ¡Gracias! 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 Practique una hora diaria para que adquieras firmeza, seguridad, dominio, ritmo, adquiriendo nuestros métodos autodidácticos o tomando nuestra teleconferencia vía online. ¡Gracias! ¡Gracias!